Consulado de France a Cádiz Cádiz, 6 de abril 1900 Muy señor mío y amigo, habiendo venido ayer a visitarme el señor Saint-Saëns, le he dado su carta a leer y le he hablado de usted. Me ha preguntado si usted pensaba ir a París y contesté que yo creía que sí y que, en tal caso, le pediría permiso de darle una carta de introducción para él. Accedió con mucha amabilidad recordando que él mismo había sacado gran provecho de algunos consejos que le dio Liszt, recomendándole especialmente de marquer les accents y dándole ejemplos, etc. Pues, cuando usted guste ir a París, ya está usted anunciado. Avísame y ya sabe usted que está a su disposición su amigo Georges Guérin. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conocí a Manuel de Falla en París, en 1913, pocos meses antes de la Primera Guerra Mundial. Joaquín Turina, nuestro amigo y después nuestro colaborador, nos había hablado de él y gracias a él le encontramos. Vivía a la sazón en uno de esos tristes, sórdidos, repelentes hoteles en los cuales, como hubiese dicho Cervantes, toda incomodidad tiene su asiento, en los que París ha cobijado tanto sueño de arte y tanta esperanzada ilusión de futura gloria. En la habitación pequeña y no muy limpia, con alfombra reída, las cortinas desteñidas y deshilachadas, el lecho dudoso, la luz escasa, no había otro lujo que un piano alquilado, a costa de Dios sabe qué privaciones, el cual, como decía el maestro sonriendo, con no poca amargura, sonaba más a bandeja que a clavecino. Los músicos vecinos Los músicos vecinos no me dejan trabajar con tranquilidad. Hay un pianista, éste ha aparecido en los últimos días, que toca desde las ocho de la mañana. Un violinista que tampoco descansa y su mujer que toca el violonchelo. Sobre esto ha aparecido la otra noche un gramófono, así que si ya no me he vuelto loco, me falta poco. Durante sus siete años de estancia en París, él mismo me lo contaba cuando llegamos a ser amigos, se vio no pocas veces obligado para comer, a recurrir a las primas que ofrecían en sus anuncios las fábricas de productos alimenticios. Y así, llenando y recortando bonos en los periódicos, obtenía de vez en cuando una muestra de cacao soluble, una lata de conservas, un paquete de harina lacteada. Si a días, invitado en casa de un amigo rico, alcanzaba a cenar normalmente, era ya tal su costumbre de no comer que al día siguiente estaba enfermo. Duérmete, luchero, duérmete. 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 Luchero, duérmete. Luchero, duérmete. Luchero, duérmete. Luchero, duérmete. Desmerriado tipo. Con dos dientes rotos y en toda ocasión un muy usado, aunque pulcrísimo traje negro, que completaba una corbata negra también. No tenía falla un menor signo externo de persona extraordinaria. Confieso que entonces parecía, más bien, la verdad sea dicha, un fámulo recadero o un sacristán de monjas. Hablaba poco. Hablaba poco, y de cosas carentes de todo interés. Sonreía de vez en cuando, mostrando sus mellas. Entre pausa y pausa, me dijo, sin ningún entusiasmo aparente, su preferencia por los compositores franceses. Años después, aquel santo varón se reveló, inopinadamente, como uno de los más altos compositores musicales del mundo. Sonreía de vez en cuando, mostrando sus mellas. 6 3 6 6 6 7 7 7 8 7 8 7 8 9 9 9 7 9